¿Cómo se atendió las consecuencias de estos deslaves? ¿Cómo se atendió las consecuencias de estos deslaves? ¿Cómo se atendió las consecuencias de estos deslaves? Entonces, pero lo que resulte lo vamos a reparar. Este gobierno, el que encabezo, nos vamos a caracterizar también por ser solidarios con la gente, de principio a fin. De principio a fin. Vamos a ver cuántas casas se dañaron y claro que vamos a ver la condición que tienen las personas fallecidas. Estamos viendo todo. Estamos viendo todo. Y yo designo al DIF para que se vayan. Ya tendremos reporte de infraestructura, de la dirección de gobierno, de todo lo que hay. Y que se vaya el DIF a hacer levantamientos, a ver familias, a todo. No van a quedarse mis paisanos, mis paisanos de la Sierra Negra sin la solidaridad del gobierno del Estado.